¡Hola! ¿Qué tal amigos de Motociclismo Extremo? Con esta bella postal, arrancamos lo que es la cuarta fecha del Campeonato Nacional Nextel de Motocross Zona Sur. Antonio Arredondo, cuéntanos las acciones. Gracias Marcos Gamiño, amigos de Motociclismo Extremo a través de Speed Channel. En el marco de la Gela Gexa, arrancó lo que es la cuarta fecha nacional de Motocross Zona Sur. Riquísimas ya las creayudas preparándolas para que los pilotos disfruten de este manjar oaxaqueño. El público desde muy temprano se dio cita para ver todas las acciones. Muy bonita la pista, muy bien trazada por Víctor Blanco, que fue el promotor de esta cuarta fecha de la Zona Sur. Las pipas regando la pista, muy bien trazada, en excelentes condiciones se encontró para que los pilotos puedan hacer su mejor desempeño. Ahí vemos a Víctor Blanco dando la ceremonia inaugural en esta lo que es la cuarta fecha nacional de Motocross. Autoridades civiles y deportivas acompañando al acto inaugural. Muchísimo apoyo por parte de la gente del gobierno del estado de Oaxaca. Aquí las palabras de la directora de la Comisión del Deporte del gobierno de ese bellísimo estado de Oaxaca. La licenciada Julieta García. Así es, el gobierno del estado de Oaxaca sigue y seguirá promoviendo las actividades deportivas en el marco del bloque Lunes del Cerro. Durante todo el mes nosotros realizamos una serie de eventos deportivos, en ellos se encuentra el cuarto campeonato nacional de Motocross. Nosotros no podríamos hacer estos eventos sin el apoyo de la autoridad municipal que siempre ha colaborado con nosotros y sobre todas las cosas la coordinación y el trabajo del presidente de la Asociación de Motocross del estado. Claro, desde luego, desde mi llegada a la administración le hemos dado un gran apoyo al Motocross, así como a diferentes disciplinas deportivas y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Sin más preámbulo, vámonos de inmediato con la primera carrera aquí en la cuarta fecha del campeonato nacional. En la categoría de 4 a 6 y 7 a 8 años, las futuras promesas del motociclismo nacional. Aquí Karel Torres va a dar la arrancada y se vienen estos chamacos. Francisco Fragoso arrancó de inmediato, aunque aún no ahí se quedó atorado. Y vemos que de inmediato Fragoso toma la punta, aquí con la motocicleta número 78. Un joven que de inmediato a su corta edad ya sabe lo que es experimentar varias carreras. Y por supuesto, ya que su padre está muy, pero muy inmiscuido en lo que es el motociclismo. Así es Marcos Gamiño, todo el apoyo del Dr. Fragoso para su hijo Daniel con la máquina 78. Un piloto con muchísimo talento. Una futura promesa del motociclismo nacional. Daniel Fragoso, máquina número 78. En primer lugar y aquí los resultados. Daniel se lleva primero al segundo, Randy Tendorio, tercero Luis Constantino y Karen Pérez a la cuarta posición. Rápidamente vayamos por la siguiente categoría, 65 centímetros cúbicos. Principales y avanzados y alcanzamos a ver a Josh García, máquina 37. Su papá Roberto dándole todo el apoyo a este piloto que también tiene muchísima experiencia en el enduro nacional. Aquí mediendo fuerzas en esto lo que es la cuarta fecha nacional de motocross. Nextel, zona sur, allá en la bellísima Oaxaca, Oaxaca, en el marco de la Gela Getza 2012. Desde el principio ya se fue Josh García a la primera posición. Efectivamente, Antonio, y ahí lo vemos salir de una curva para después incorporarse de inmediato a una recta. Atrás de él se encuentra, pisando en los talones, José Ortega. Y hagamos un recuento de los demás participantes. José Torres, Miguel Martínez y Jesús Góngora. Ahí vemos con la motocicleta número 37 a Josh García, quien se lleva el primer lugar después de José Ortega, José Torres, Miguel Martínez y Jesús Góngora. Muy bien, realmente fue un desempeño excepcional lo que tuvo el día de hoy el Josh, porque corrió cuatro carreras, dos de su categoría, las cuales las ganó. Y dos categorías que invadió de 85, quedó tercer lugar. Y entonces, bueno, vamos, estamos muy felices. Rápidamente nos vamos con la categoría Novatos 1, primera manga. Ahí vemos a los pilotos, el número 79, que es Carlos Estudillo. El número 465 y ahí aparece el 3, Víctor Bustillos, de tan solo 14 años de edad. Miren nada más, la belleza local que muestra el cartón de salida. Esperemos que los pilotos no se pongan nerviosos. Al parecer no, porque están muy concentrados ya para salir y buscar el tan ansiado primer sitio. En esta categoría Novatos 1 y se vienen a la arrancada. Ahí aparecen 3, Víctor Bustillos, que nos regala una toma excelente de cómo maneja al lado de todos los competidores, rebasando y metiéndoseles en esta curva. Ahí aparecen nuevamente en otra turba y Víctor Bustillos, hay que resaltarlo, tiene una gran calidad. Aparece ahí en el cuarto lugar y buscará el primer sitio. Una mala salida por parte de Chuchí Morales, pero vean el manejo excelente que está teniendo y rebasando poco a poco a los demás pilotos de mayor edad que Chuchí Morales, máquina número 3, que es directamente de Oaxaca, piloto anfitrión. Buen trabajo como parte de ese gran piloto que a pesar de haber dejado las carreras durante un año está haciendo un excelente papel en el campeonato nacional de motocross de Excel, Zona Sur. Lidereando en Chuchí Morales lo que es el campeonato nacional a partir de Villa del Carbón en el Estado de México. Vean el manejo excelente y ya va en segundo lugar. Me parece que ahora va, tras los huesos de la máquina 800, a cargo de José López. Por ahí lo rebasa, por dentro un espectacular rebase por parte de Chuchí Morales de apenas 14 años de edad. Y mientras tanto, más atrás la pelea por los lugares del medio, muy reñida, excelente postal del 814, Edi Cruz. Y aquí la gente expectante para ver qué es lo que ocurre y quién terminará en primer sitio. Vemos la facilidad con la que maneja el Chuchín, ya que la pista está en excelentes condiciones. Aquí toma dos o tres peraltes y los libra muy fácilmente. Y es que Chuchín tiene realmente muchísima calidad. Así es, Marcos Gamiño. Chuchín, un manejo impresionante, muy inteligente. Su carrera en esta cuarta fecha nacional, el público pendiente a todas las acciones. Y en la pelea por los lugares del medio, aparece con la motocicleta número 2, Juan Hernández. Acompañado de Edi Cruz, Emanuel Bojorquez, Marco Hernández, Carlos Estudillo, José Medina. Aquí los vemos, ellos también buscan pódium. Pero la tiene muy difícil Marcos Gamiño, porque Chuchín Morales no da concesiones. Está haciendo un excelente manejo, un manejo muy inteligente en esta pista. Está bien trazada por parte de Víctor Blanco, un promotor con amplia experiencia en lo que es el motociclismo nacional. Y aquí los resultados para lo que es esta primera manca de Novatos 1. Primer lugar, Víctor Mustillo, seguido de José López. Tercero, Javier Martínez. Cuarto, José Rivera. Y en quinto, Juan Hernández. Enseguida regresamos con Motociclismo Extremo NASCAR Toyota Series Guadalajara Domingo 30 For Speed Seguimos con Motociclismo Extremo Y bien, amigos de Motociclismo Extremo, continuamos en esta cuarta fecha del Campeonato Nacional. Aquí la belleza local nuevamente que se hace presente. Aquí los pilotos para la siguiente categoría de MX1 y MX2 Primera Manga. El número 25, Eduardo Andrade, el huehue, que viene perfectamente patrocinado por Accesorios Extremos Fox. Aquí el número 3, Mario Farfán, de Luna Racing. El número 921, Manuel Rivas, el español, el rival a vencer. El número 22, Pablo Sánchez. El número 30, Isauro Gil, con la 94. Aparece Ricardo Herrera. Y vámonos a la arrancada. Se vienen con todos los motociclistas. Y ahí vemos al número 3 de inmediato, Mario Farfán, que toma la punta en este primer peralte. Y de inmediato lo persigue Eduardo el huehue Andrade, que le cerrará e intentará hacerlo como lo está haciendo en este momento. Todas las puertas al español Manuel Rivas. Y vemos ahí en la punta solo a Mario Farfán. ¡Qué bella postal nos regalan cada uno de los competidores! ¡Fuerte la pelea entre el huehue y el español! Ahí se separa un poco el huehue, pero el español viene muy atrás. Se le intenta meter el huehue, recupera ahí el peralte. Casi el español Manuel Rivas se le iba. Vemos ahí al número 3, Mario Farfán, quien estuvo a punto de ser alcanzado. Le pisan los talones Eduardo Andrade y Víctor Blanco también. Muy presionado Mario Farfán, porque tiene encima al huehue Andrade de Accesiones Extremos y al español en tercero hasta ahorita. ¡Ya lo vemos en segundo lugar! Al español rebasó por dentro, al huehue Andrade, el español Manuel Rivas. Mario Farfán ya siente la presencia muy de cerca de Manuel Rivas. Vamos a ver qué nos prepara el español en su ataque a Mario Farfán de Lunar Racing Team, Escuela de Motociclismo, allá en Jalapavera Cruz. Manuel Rivas por dentro, intenta atacar a Mario Farfán. Mario Farfán define sus líneas. Y podría ser que aquí veamos un excelente rebase del español, que está muy cerca. Y se le va, pero de inmediato Mario Farfán regresa y lo rebasa por dentro. ¡Qué excelente competición estamos viendo! Ahí el español se le va, se le va. Mario Farfán intenta retomar posiciones, pero el experimentado español Manuel Rivas no lo permite. Y toma la punta, aparece ya detrás de él Mario Farfán. Y Manuel Rivas sigue adelante, parece que será solo una competencia de dos, ya que Eduardo el huevo Andrade está muy rezagado. Ya le llevan una ventaja considerable. Aquí alargando la pista el 921 Manuel Rivas. Batalló bastante Manuel Rivas en rebasar a los experimentados Mario Farfán y el huevo Andrade, que viene patrocinado por accesorios extremos Fox. Buen manejo por parte del español, la máquina 921 Manuel Rivas. La batalla por los lugares del medio en su búsqueda, en su lucha por un lugar en el podio. Un accidentado, se trata de la máquina número 19, a cargo del piloto Russell Pérez. Nos vemos ya fuera de competencia, esperemos que no haya pasado a mayores, mientras que por acá Mario Farfán cuidando su segundo lugar. Ya ve muy separado a Manuel Rivas, entonces Mario procede a cuidar esa posición, la pelea por los lugares del medio por parte de los demás pilotos. En esto lo que es la cuarta fecha nacional, Nextel de Motocross, Zona Sur. Oaxaca, Oaxaca, Mario Farfán, 7, ya muy de cerca la presencia del huevo Andrade. Poco a poco le está pisando los talones Eduardo Andrade a Mario Farfán. Una pelea incesante por el segundo sitio. Ya nos vemos muy de cerca a Manuel Rivas, parece que se les ha separado. Ahí Mario Farfán, junto con el huevo Andrade, luchando por el segundo sitio. Le pisa los talones, salen perfectamente del peralte, intenta metérsele, pero no puede el huevo. Aquí intentará rebasar. Buen manejo por parte del poblano huevo Andrade, que ha sido constante. Y gracias a eso está muy cerca ya de Mario Farfán. Aquí en el peralte, por dentro se le está yendo. El huevo Andrade lo intenta, se van en la recta. Y el Mario Farfán no lo permite, pero Andrade es insistente y tenaz. Y ahí está en el rebase. Ahora Andrade ya ocupa la segunda posición después de haber permanecido a la sombra de Mario Farfán durante mucho tiempo en la competencia. Está quitándole el segundo lugar, muy lejos todavía, de Manuel Rivas. Ahora Farfán tendrá que ser constante para poder alcanzar a Lalo Andrade. Y por qué no buscar todavía el primer lugar que lo ocupa en este momento, el 921 Manuel Rivas. Y ya están muy lejos estos dos competidores que están en una lucha encarnecida por el segundo sitio. Magnífico regreso del huevo Andrade, que viene patrocinado por Accesiones Extremos. Él estuvo fuera de competencia ya que tuvo una fractura muy severa. Y ahorita lo vemos muy recuperado y por acá la lucha por el cuarto y quinto lugar entre Isauro Gil y el anfitrión Víctor Blanco. Ahí vemos el vuelo de los pilotos, espectacular pista. Muy bien trazada por parte de su promotor, el señor Víctor Blanco. El manejo tranquilo, no se desespera. Eduardo Andrade trata de conservar su segundo lugar, no le mete mucha presión para no cometer ningún error. Bonita la pista allá en Oaxaca, Oaxaca. Una pista muy bien regada, muy bien trazada por parte de su promotor Víctor Blanco, quien ha recibido todo el apoyo por parte de las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca. Lalo Andrade sigue en el segundo lugar, no quiere dar ninguna concesión a Mario Farfán. Está cuidando excelentes sublíneas Lalo Andrade. Ahí vimos pasar a Manuel Rivas, ya no tan lejos el español de Farfán y de Andrade. Vemos muy bien manejando a Lalo Andrade, quien toma el peralte. Y está manejando muy tranquilo, sí, presionado porque atrás se encuentra Farfán. Pero con la seguridad de que está realizando una excelente competencia y ya en varias ocasiones ha tenido buenos rebases. En esta curva precisamente fue en donde, en una de ellas, rebasó a Farfán. Pero aquí viene nuevamente tomando el peralte y atrás de él Farfán. No hay ninguna concesión entre ninguno de los dos. Farfán y Andrade, una lucha encarnecida. Entre ambos pilotos Farfán está ahí, a la casa de Andrade. Intenta buscar todavía el segundo sitio, la distracción. No se vayan a caer estos pilotos viendo a la belleza local. Aquí ya aparece el 921 Manuel Rivas. Ya se encuentran cerca de él. Sin embargo, será difícil que le den alcance ya que ha alargado la pista y nos ha sacado bastante ventaja, tanto a Andrade como a Farfán. Y bien amigos, aquí les tenemos los resultados de lo que fue la primera manga de los MX2. En primer lugar, Axel Blanco. Después, Pablo Sánchez. En tercero, Mauricio Pacheco. Después, Ricardo Herrera. Y en quinto, Isauro Gil. Ahora las posiciones de la MX1. Primera manga. Manuel Rivas en primero. Eduardo Andrade en segundo. Tercero, Mario Farfán. Víctor Blanco en cuarto. Y José Luis Guzmán. Quinta posición. Enseguida regresamos con... Motociclismo Extremo. TPM. Valencia. En vivo. Domingo 30. Por Speed. Estamos de vuelta, amigos de Motociclismo Extremo, con lo que será la segunda manga de la categoría. Novatos 1. Ahí los participantes arrancan y se van a la largada. De inmediato, Chuchín Morales con la máquina número 3. Toma la primera posición. Y la pelea será bastante pareja entre José López y Javier Martínez. También José Rivera, que buscarán la segunda posición, tratando de darle alcance a Víctor Bustillos. Aquí los vemos en el peralte saliendo perfectamente y tomando los dobles. Qué bella postal nos regalan aquí cada uno de los participantes. Ahí a la casa de Víctor Bustillos. Segundo y tercer lugar se están picando. La máquina número 800 de José López y la 94 de José Rivera. Tienen una lucha intensa por la segunda posición. El ganador hasta este momento es José López, quien está intentando que José Rivera no lo rebase. Ya toma ventaja nuevamente y se le está escapando. El 94 está quedando bastante rezagado. Y ahí aparecen las demás motocicletas. Víctor Bustillos nos regala la postal, viendo para atrás, para saber cuál es la ventaja que le lleva a los demás competidores en estos dobles y triples. Aquí se incorpora nuevamente a un peralte y tratan de alcanzar a Víctor Bustillos. Atacan por dentro. Víctor Bustillos se escapa. El 800 José López estaba tratando de rebasar al Chuchín Morales, pero no lo consiguió. Y sale avante de esa situación. Nuevamente voltea para ver si le lleva la ventaja que él considera. La pelea encarnizada nuevamente ataca por dentro, pero el Chuchín no lo permite. Recupera posición y se escapa. Aquí grandes saltos. Nuevamente ataca por dentro, pero Bustillos no lo permite. Se está escapando. Bustillos sale avante. Ya son tres de esas que nos regalan. Excelente carrera que estamos viviendo. Y otra vez por dentro. No se puede permitir ninguna concesión. Bustillos no lo está permitiendo. Aquí están. Y ahora lo que intenta por fuera. El competidor número 800 José López. Víctor Bustillos solo 14 años. Y miren otra vez por dentro. Pero Bustillos no lo permite. Va perfectamente en las rectas. Al parecer es el punto fuerte de Chuchín Morales. Que cada vez que intentan metérsele, toma ventaja en las rectas. Muy inteligente. Y aquí los resultados. Víctor Bustillos en primero. Segundo, José López. Tercero, Javier Martínez. Cuarto, José Rivera. Y en quinto, Eddy Cruz. Además hay que entrenar muchísimo para poder dar el 100% de este. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. De la buena carrera. Fue un gran duelo. Yo creo que una cosa muy importante que hizo Chuchín fue correr sin errores. Es algo que se ha enseñado. Que no cometa errores. Mucho manejo, posición física. Y además mucho corazón finalmente. Un gran chavo. Rápidamente, vámonos con el plato fuerte. La segunda manga de los MX1 y MX2. Recuérdenlo juntos, pero no revueltos. Y se van a la alargada. Aquí de inmediato Manuel Rivas, Mario Farfán y Eduardo Andrade tomará la ventaja. Ahí veíamos al español que ocupa luego, luego la primera posición. Detrás de él aparece Mario Farfán y después Víctor Blanco. También está Eduardo Eduardo Andrade con el número 33. En la primera manga su moto de 450 centímetros cúbicos se le averió. Y en este momento participa con una de 250 centímetros cúbicos. Está en desventaja. Pero eso no es problema para él. Intentará dar batalla y buscar los primeros sitios. Mario Farfán con la número 3 y Víctor Blanco tratándose de acercar a Manuel Rivas con la 72 Pacheco. Y vámonos nuevamente acá con Manuel Rivas que está sacando una ventaja no considerable, pero sí un poco amplia al segundo y tercer lugar. Buen manejo del piloto anfitrión Víctor Blanco en esta cuarta fecha del Campeonato Nacional Nextel de Motocross Zona Sur. No vemos salir del peralte. Aquí gran salto de Manuel Rivas. Qué excelente fotografía nos están regalando estos muchachos. Atención con Lalo Andrade que está intentando rebasar al 72, Mauricio Pacheco por fuera. Ahí en el peralte se viene en una recta impresionante y en el salto precisamente en el aire lo rebasa. Ahora la pelea entre el 71 Antonio Carrillo y el 19 Ruser Pérez. Grandes MX2 que están ahí en la lucha de los puestos del medio buscando un lugar en el podio. Grandes batallas que se están librando en esto lo que es la cuarta fecha nacional Nextel de Motocross Zona Sur. Víctor Blanco piloto anfitrión con su máquina 497 tratando de retomar posiciones ya que se ha quedado un poco rezagado. Ahí aparece saliendo del peralte el número 33 el Huehue. Que viene perfectamente patrocinado por Accesorios Extremos Fox. Aquí vemos a la gente de cronometraje siguiendo cada uno de los movimientos de los pilotos para saber cuáles serán las posiciones. Y aquí están. Efectivamente aquí les dejamos la tabla de resultados para los MX1 y MX2 segunda manga. Y es así amigos de Motocross Zona Extremo como nos despedimos de ustedes. Marcos Gamiño muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias y recuerden vivir al extremo. Bien ya estamos de regreso en la primer manga quedamos segundo lugar. Dimos bastante pelea. Desafortunadamente tronamos el motor de la moto y en la segunda manga tuvimos que correr con una moto de cilindrada inferior y prestada. Pero estamos muy contentos segundo y tercer lugar. Yo creo que ya estamos de vuelta después de tremenda lesión que tuvimos. Agradezco a todos mis patrocinadores. Si no sería posible Fox, Speedart, Specialized, Rendón Racing, The Semafer, Barquino. A todos ellos no sería esto posible. Accesorios Extremos también muchas gracias. Sí, la verdad que la primera manga ha salido un poquito mal. Lo muestro es el cuarto y el tercero. Y también he de reconocer que no me sé el nombre de los pilotos que quiero mencionar. Pero es el número 25 y el número 3. Y tengo que decir también que me han sorprendido mucho porque no pensaba que iban a rodar tan rápido. Bueno, doy gracias también a Itálica por darme el apoyo por venir aquí a esta carrera. También a la familia Blanco que se ha portado genial conmigo. Y son, aparte de grandes amigos, pues me han facilitado todas las cosas esta semana. Y bueno, he estado comiendo allí y viviendo con ellos. O sea, que ha sido un placer. Y sobre todo a vosotros, a Speed Channel, por estar aquí y retransmitir esta carrera que la verdad ha sido muy bonita. Bueno, Accesorios Extremos es el distribuidor a nivel nacional exclusivo de Fox, tanto de bici como de moto. Y bueno, estamos apoyando a pilotos. Este año le estamos metiendo mucho a motocross. Tenemos a Eduardo Andrade, tenemos al Bob Esponja. Y bueno, también están nuestros otros pilotos de enduro, ¿no? Como es Homero Díaz, Cuco García. Y de freestyle tenemos también a Johan Ungaray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!